Hola, muchas gracias por permitirme participar en esta reunión de crítica jurídica a través de estos magníficos instrumentos que tenemos en la universidad. Les agradezco mucho esta posibilidad. El tema que quiero abordar es constitución y revolución. Comenzando por preguntarnos qué son las constituciones. Seguramente se pueden decir muchas cosas de las constituciones, pero son, entre otras cosas, conjuntos de normas que dicen cómo se van a dictar las futuras normas. Un conjunto de normas que dicen cómo van a ser dictadas las próximas normas. O sea, establece quiénes van a dictar las normas y a veces qué contenido tienen. Pero, ¿qué hace de la constitución un conjunto de normas? Porque un conjunto es una palabra técnica. Sin duda, no alguna coherencia y menos coherencia lógica. No se trata de que la constitución sea un conjunto de normas, lo que haya entre ellas coherencia lógica, no. Son un conjunto porque las reconocemos como tal, merced al servicio de estrategias lingüísticas tan antiguas como arbitrarias. En efecto, ciertos ciudadanos, llamados juristas-jueces, están encargados por el mismo conjunto de normas de decir cuáles normas pertenecen o no a la constitución. Lo cual tiene un fuerte dedo a petición de principios. Porque la constitución dice quiénes son los juristas-jueces que van a decir cuáles son las normas y los juristas-jueces dicen cuáles van a ser las normas. Bueno, esto es como para tener una idea de cómo estoy considerando las constituciones. Las primeras constituciones. Los primeros ensayos de dejar constancia por escrito del procedimiento utilizado para producir futuras normas se limitaban a eso. Establecer las autoridades competentes, como en el caso de los Estados Unidos. Al principio no hubo allí una lista de los derechos de los ciudadanos. Solamente establecía quiénes y cómo iban a dictar las futuras normas. Pero no decía nada acerca de cuál debía ser el contenido de las futuras normas. Pero pronto se enmendó el dislate y se agregaron normas que protegían los derechos de ciudadanía. Los norteamericanos le llaman a esto enmiendas. Y las hicieron en una segunda etapa después de la guerra. Por lo demás, quedaba supuesto que eso era, y fue, suficiente para comenzar el desarrollo capitalista. Que en ese país culminó en lo que sabemos, la potencia más cruel de la historia, la que más vidas humanas ha cegado. Y las constituciones latinoamericanas del siglo XIX, porque las norteamericanas del siglo XVIII, las constituciones latinoamericanas del siglo XIX siguieron el modelo de los Estados Unidos, pero no consiguieron el desarrollo capitalista del paradigma imitado. Nos mantuvimos siempre en América Latina en el subdesarrollo capitalista. Las constituciones programáticas. El fracaso de los Estados latinoamericanos en cumplir la faena del modelo dio lugar a revoluciones como la mexicana, que permitió la existencia de una constitución distinta. Una que no solo establecía garantías de cumplimiento de los derechos cívicos mínimos, sino que imponía a los ciudadanos gobernantes la producción de conductas específicas tendientes a cumplir, ahora sí, con las promesas del capitalismo. Esta constitución era un programa de gobierno para muchas décadas y contenía, además de eso, algunos proyectos de las clases hasta entonces subordinadas, pero a las cuales, por haber puesto a los muertos en la revolución, no se pudo menos que abrir un espacio en la constitución programática. Y se necesitaron 100 años para desalojarlo de allí a la fuerza, a fuerza de pequeños, pero sostenidos cambios constitucionales. O sea, lo que las clases subalternas consiguieron poner dentro de la constitución llevó 100 años a la burguesía sacarlos de la constitución a los derechos que la constitución prometía a las clases subalternas. Y acabamos, ni hace un año acabamos de asistir a la liquidación del derecho del trabajo aquí en México. Ejemplo que deben tener en cuenta los pueblos de las nuevas constituciones sudamericanas, no bastan los textos jurídicos para que haya revoluciones, no bastan que las nuevas constituciones latinoamericanas hablan muchas puertas, sino que todo depende de quiénes van a ser la fuerza que va a hacer cumplir esas promesas constitucionales. Las nuevas constituciones latinoamericanas están en esa fase, están en la fase de recién estar presentadas. Falta saber cómo se va a cumplir con todo ello. Bien, hablemos ahora de los derechos cívicos. Los derechos otorgados que no reconocidos en los primeros textos constitucionales fueron los que había proclamado la burguesía desde que apareció a finales de la Edad Media, la cual precisamente terminó porque ella la hizo terminar. Los derechos, repito, los derechos otorgados que no son reconocidos, porque aquí hay una discusión, algunos piensan que los derechos cívicos o los derechos humanos son reconocidos por el Estado, y otros pensamos que no hay tal, que eso es una fantasía. El Estado, el poder, nos da ciertos derechos y nos impide muchos otros. Estos derechos otorgados en los primeros textos constitucionales fueron los que había proclamado la burguesía desde que apareció al fin de la Edad Media. Los intereses de la burguesía convertidas en derechos fueron los derechos cívicos, se suele decir, de primera generación. Pero para ello, para derrocar al feudalismo, la burguesía hizo alianza con el rey soberano, al que hubo que soportar hasta fines del siglo XVIII. Esa es la historia de Francia. Los ingleses lo hicieron mejor. Muy temprano en la historia le hicieron firmar al rey la célebre carta magna, que es un pacto entre señores que reconocen a un rey, pero a cambio de seguridad es de que éste no avasallaría a sus partes, a sus pares. Y con eso el rey inglés más inteligente ha durado hasta la fecha y sin constitución escrita como sí fue necesario en Francia y Estados Unidos. Así las cosas. Aparecieron los derechos cívicos en las constituciones. Pero la burguesía no se ocupó de las aspiraciones de la clase que explotaba y explota y para ellas no propició sino represión y muerte. No obstante, de toda esta represión y muerte, buena parte de las aspiraciones aparecieron en la primera constitución programática, la mexicana, que a la burguesía le hicieron falta estos 100 años para hacerlo desaparecer de la constitución. En definitiva, los derechos cívicos, los habitantes primeros de las constituciones decimonónicas, fueron puestos allí por la clase dominante. Y son los que la ideología jurídica llama derechos subjetivos. Pero la lucha de las clases subordinadas puso en las constituciones los que han sido llamados de segunda generación, nombre que propicia la ideología según la cual los de primera generación son más importantes. Bueno, pero así los derechos sociales han alcanzado este rango, el de derechos. ¿Pero qué significa alcanzar el rango de derechos? Los derechos cívicos y los sociales, y en definitiva todos, son derechos subjetivos. Nosotros los juristas les llamamos derechos subjetivos. Los derechos humanos son derechos subjetivos. Así los llamamos desde hace muchísimo tiempo. O sea, los derechos subjetivos, una estrategia discursiva de ejercicio del poder. Los derechos subjetivos son una estrategia discursiva de ejercicio del poder. Consiste esta estrategia en permitir que el ciudadano mire solamente hacia el Estado cuando tenga algún problema, sea con algún compañero de sociedad civil, sea con algún funcionario. El ciudadano se dice está bien educado cuando no se hace justicia por su mano, sino que concurre al Estado a pedir protección. Si yo tengo un problema con mi vecino, porque le compré o le vendí algo, pero mi vecino no me cumple, yo no puedo ir a ahorcarlo y decirle que me pague, a hacerme justicia por mi propio mano. Debo mirar al Estado, porque el Estado me ha dicho que yo soy ciudadano y el Estado se va a ocupar de proteger mis derechos, pero no me los debo proteger yo, sino que me los va a proteger el Estado. Entonces es una estrategia lingüística que sirve para ejercer el poder. ¿Por qué? Porque si no lo miro del lado del derecho, sino que lo miro del lado del poder, lo que el poder me está diciendo es que solamente el poder me va a curar mis problemas, me van a defender mis derechos. ¿Qué significa esto? Significa que si yo soy un buen ciudadano, tengo que venir a la ventanilla que me ofrecen los jueces, a la ventanilla que me ofrece el Estado y quejarme con ellos. Si el juez no me hace caso, tengo una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, que hace lo mismo que el juez, pero me hace creer que hay dos instancias para proteger mis derechos, la del juez y la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero no es así. Lo que en verdad sucede es que se trata de dos ventanillas del mismo negocio, que es el Estado. Hablar de los derechos subjetivos y por qué es una estrategia discursiva del poder requiere un rato un poco más largo del que tenemos en este momento. El ciudadano se dice que está bien educado cuando no se hace justicia por su mano. Si el ciudadano está bien educado, no va a la plaza pública a protestar, va pacíficamente al juez a protestar porque el juez es la ventanilla que el Estado me ha puesto para poder quejarme. Entonces después se dice que cuando hay manifestaciones, los manifestantes hacen mal en manifestarse en la plaza pública donde molestan a los demás ciudadanos porque para eso tienen los jueces, para ejercer sus derechos ante el juez. Pero lo que tras la apariencia sucede es que el ciudadano, que lo es precisamente porque y cuando concurre al Estado, es que el ciudadano ha enajenado su señoría sobre sí mismo para quedar prisionero de la protección del Estado. Es decir, el Estado moderno que está puesto en las constituciones no sabe lo que ha hecho es quitarle nuestros poderes y dejarnos un solo poder. ¿El poder de qué? El poder de venir con el juez a quejarse. Todos los demás poderes que teníamos o que puede tener los hombres están desaparecidos. Tenemos un poder. ¿Un poder? ¡Ja, ja! ¿Cuál poder? No tenemos ningún poder. No sé. El Estado me ha dicho qué es lo que debo hacer. Si el Estado me dice qué es lo que debo hacer, no tengo ningún poder. Esos son los derechos subjetivos. Es decir, he quedado prisionero de la protección del Estado que es precisamente quien viola mis derechos. Ya no puedo protestar en la plaza pública. Tengo que ir al juez a que me proteja el derecho. Pero el juez es un empleado del poder que me viola mis derechos. Es una trampa. Ahora bien, los derechos sociales, los famosos derechos sociales tienen la particularidad de que no solamente los violenta el Estado, sino la propia burguesía que es la dueña del Estado. Cuando desaparece un minero en los fondos de los socavones porque la mina está mal construida, porque el patrón no le interesa la vida de los mineros. ¿Quién viola los derechos humanos de esos mineros? ¿El Estado o el dueño de la mina? La ideología al uso nos hace creer que solamente el Estado viola los derechos humanos porque el Estado no vigiló a la compañía minera. pero eso siempre ahí está la trampa. Yo tengo que ir yo minero, familia del minero tengo que ir al Estado para que le diga para que multe a la empresa minera por no tener las cosas en buen Estado. Pero mientras tanto la minera es la empresa minera la que ha violado los derechos del trabajador minero. Esto es porque estamos acostumbrados a pensar ya dije esto que solamente el Estado viola los derechos humanos. No es cierto. También las clases dominantes violan los derechos humanos. Con esto quedamos sabiendo qué son esos derechos de las constituciones. Los derechos que nos dan las constituciones son estos derechos subjetivos que son estrategias lingüísticas de ejercicio del poder. Pero hablemos ahora de la expansión de los derechos. El fracaso de los gobiernos en desarrollar un capitalismo eficaz ha conducido a los constituyentes a hacer ingresar una gran cantidad de derechos nuevos. Las constituciones nuevas de Sudamérica están plagadas de derechos. Son un montón de derechos. Que es una ilusión óptica porque en realidad solamente tenemos un derecho que es el de venir con el juez a quejarnos. Ese es el único derecho que verdaderamente tenemos. Los otros son bla, bla, bla. El fracaso de los gobiernos en desarrollar un capitalismo eficaz ha conducido a los constituyentes a hacer ingresar una gran cantidad de derechos nuevos. De modo que ahora hasta la naturaleza tiene derechos constitucionales. Claro que nadie puede creer que esos gobiernos realmente quieren desarrollar un capitalismo eficaz como tampoco nadie cree que el capitalismo latinoamericano haya sido ineficaz. si por eficacia se entiende las pingues ganancias que aquí han obtenido los capitalistas del mundo desarrollado. Entonces no se trata de que haya sido ineficaz en términos de ganancia y la ganancia conseguida por las empresas. Es ineficaz porque el capitalismo ha sido capaz de ofrecer algunas cosas en el mundo desarrollado pero eso ha sido ineficaz no lo puede hacer en nuestro mundo. Pero lo cierto es que ante la frustración por la imposibilidad de acceder a derechos que encarnan las aspiraciones constituyentes que lo son como resultado de movimientos sociales poderosos han incorporado a nuevas constituciones muchos derechos nuevos a los cuales han dotado de procedimientos de protección. Estas constituciones sin duda han tenido como preocupación de los derechos de los ciudadanos y como protegerlos pero en serio porque las constituciones anteriores dejaban mucho que desear en términos de protección de los derechos. Entonces estamos hablando de las nuevas constituciones hablamos de nuevas normatividades como se trata de derechos su garantía ha sido reservada a funcionales estatales aún las constituciones nuevas ponen en manos de funcionarios estatales en la protección de los derechos con lo cual no se desarma la estrategia lingüística de poder que encarna el derecho subjetivo eso no ha sido curado y falta aceptar que los derechos son una estrategia de poder y tratar de imaginar normatividades alternativas que pongan los derechos en manos de la ciudadanía organizada con independencia con independencia del gobierno es decir hasta ahora se sigue pensando que quien va a proteger los derechos es un nuevo estado un nuevo estado porque será un estado que es popular socialista o algo así pero sigue siendo lo mismo que antes que se trata del estado al frente del ciudadano y el ciudadano es el que tiene que venir solito además a quejarse con los jueces del poder pero todavía nos falta imaginar normatividades alternativas que pongan la defensa de los derechos en manos de la ciudadanía organizada con independencia del gobierno no con un ombudsman que es un empleado finalmente es un ombudsman es un funcionario del estado más sino con ponerlo en manos de la gente a la defensa de los derechos ciudadanos entonces ha habido una expansión de los derechos hay muchos derechos nuevas formas de garantizar su cumplimiento pero todavía no hemos llegado a poner los derechos en manos de la gente del pueblo la expansión de los derechos tendría que generar la convicción de que la garantía de los mismos debe ponerse en manos de los movimientos sociales y no me refiero a los defensores del pueblo que son funcionarios estatales bueno derecho y subversión en otra parte he hablado del carácter subversivo de los derechos humanos siendo que la palabra derecho derecho subjetivo es la única herramienta lingüística que disponemos para exigir nuestras aspiraciones a la vida buena resulta que los derechos humanos pueden dejar de ser el único vínculo del ciudadano con el estado para convertirse en un instrumento subversivo subversivo en el peor de los sentidos el que dice que la sociedad mercantil es anti-humana y debe terminar ¿qué sucede? los derechos humanos son una estrategia del poder claro fueron inventados en la época de la burguesía claro pero al mismo tiempo el discurso de los derechos humanos es el único discurso que tenemos existimos en términos de derechos subjetivos no tenemos otra manera de expresar nuestras aspiraciones sino en términos de derechos no lo hay en el lenguaje como no hay en el lenguaje otra manera de expresarlo todas las aspiraciones que son subversivas son subversivas porque el estado no las quiere conceder se expresan en términos de derechos tenemos derecho a la tierra tenemos derecho a la vida buena y muchos derechos más pero como el gobierno no quiere reconocerlos o ponerlos en práctica los derechos humanos se dan vuelta así como un guante y se convierten en un discurso subversivo es el discurso que exige más de lo que el estado quiere conceder y por eso es subversivo y por eso luchamos por los derechos humanos por su carácter subversivo y subversivo quiero decir en el peor de los sentidos en aquel sentido que usan los que dicen que los movimientos sociales son subversivos porque intentan subvertir el orden si queremos subvertir el orden somos subversivos eso no hay ninguna duda nunca lo hemos nunca lo hemos negado ahora bien las nuevas constituciones y los derechos subversivos las nuevas constituciones deben ser consideradas en el mismo sentido de los derechos humanos expandidos ambos tienen características subversivas a pesar de ser estrategia lingüística de ejercicio del poder por las clases dominantes una constitución sigue siendo una estrategia lingüística de ejercicio del poder por las clases dominantes las clases dominantes en sudamérica no se están suicidando tienen miedo están asustados pero asustadas pero no no se están suicidando pero las nuevas constituciones tienen una característica subversiva la organización popular en defensa de estos derechos expandidos en las nuevas constituciones tenderá a expandir su reverso revolucionario subversivo y en este sentido estas normatividades pueden dar lugar al desarrollo de procesos que superen las constituciones que les hicieron posibles así como los derechos humanos bien vistos son una estrategia lingüística del poder pero que tienen un costado subversivo o un reverso subversivo como acabo de decir estas constituciones tampoco son la tumba de la burguesía la tumba de los explotadores sin embargo estas constituciones tienen un reverso revolucionario y subversivo porque si los movimientos populares continúan ejerciendo presión para que se cumplan los derechos humanos se va a topar con que el Estado tarde o temprano le va a decir que no quiere o que no puede o que la o la burguesía puede retomar el poder y decir no concedemos tales derechos pero si la sociedad está organizada las nuevas constituciones tienen esto de subversivo ofrecen algunos recursos que permiten creer que su desarrollo podría conducir a nuevas etapas revolucionarias o de cambio social los derechos humanos y las nuevas constituciones son discursos subversivos y por eso nos interesan a los juristas de la crítica jurídica eso es todo muchas gracias y hasta pronto de subversivo de subversivo de subversivo de subversivo de subversivo